Hola hermosos, ¿cómo están? El día de hoy me los traje a un lugar súper bonito y súper turístico de aquí de Egipto, que el que vive en Egipto no puede faltar de visitar este lugar, se llama Han El Halili, es un mercado súper bonito, así que vénganse conmigo a conocerlo. Es el lugar más para comprar cosas de regalo, de ese tipo de cosas y ficción. Turísticos, regalos, de todo. Lo más famoso aquí. Y súper bonito, o sea que hay de todo, si encuentras de todo mercaditos locales, así que vámonos a conocerlo. Ahorita llegamos, está justamente la hora de la llamada a la oración, no sé si se le alcanzan a escuchar, creo que sí se escucha, y que ahorita vamos a terminar de recorrer estos lugares y a ver qué más les mostramos. Gracias. 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 Buen precio. Buen precio. Perfecto. Gracias. Vean, visita, visita. Necklace, bracelet, rings. Brastaletas, visita, tanto con mantigo como con detalles un poquito más modernos. 50 presentes, para mí también. Mira, por si quieres llevar un regalito, aquí están, pues muy bonitas cosas en verdad. Te quedas, que no sabes ni qué. Es un lugar que a mí me encanta aquí. Vean, en un lugar de antigüedades, qué bonitas cosas y qué interesantes. Vean esta cosa. ¿Es que es original? Antiguo. Antiguo, es que es original. Es algo antiguo, vean. Qué bonitas cosas, qué interesantes. Vean este lugar. Vean este lugar. Ok, encontramos otro lugar de cosas de piel. Qué bonito. Muchas cosas bonitas. Es que está bonita. Es que está bonita. ¿Verdad? Sí. Está bonita. Gracias. Mucha cosa. Como africana. Oh, vean estos. Qué bonitas están. Es nada más decoración, ¿verdad? Sí. Es para ponerlo de decoración. Vean, sé que hay muchísimas cosas para llevar regalitos y de todo. A mí me siguen encantando las lámparas. ¿Eso es un mesas? ¿Mesas? Con charolas. Charolas. Espejos también. Espejos. Sí. ¿Es cierto? Muy bonitos. Gracias. De verdad, muy bonitos. Muy bonito trabajo. ¿Los espejos son hechos a mano? Sí. Todos a mano. Todos hechos a mano. Wow. Muy bonito trabajo. Gracias. Y meterían bronce y todos con una mano. Bronce, wow. Hermoso trabajo. Felicidades. Gracias. Eso me dice que todo esto es trabajo a mano. Así que son trabajos de verdad muy bonitos. Wow. Thank you. Teléfonos antiguos. ¿Teléfonos? Súper antiguos. Teléfonos funcionan también. ¿Funcionan? ¿En serio? Wow. Gracias. Dice que sí sirven todavía. Otro. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Origina? Mira esta. Mira esta. Mira. Mira esto. Mira. Mira esto. Mira esto. ¿Qué es esto? Bastones. No, mira esto. No, no, mira esto. Es bisutenina. Mira esto. Esto sí me llamó mucho la atención. Ah, súper bonito. Oh, thank you. No sé si lo vamos a ir para allá o para acá. Ah, mira esto. Mira estos. Sí, más anillos. Manillos y recuerdos. Esos que son como velos. ¿Qué son? No, no es velos. Es como... Como chal, le dicen en México. Como un chal. Ah, un chal. Sí, aquí también. Están bien bonitos. Es la tela. Se ve súper bonita. Vean. Y mucha bisutería. Mucha bisutería. Bolsera. Ah, vean estas cosas con... Ah, no. No es. Con árabe, ¿verdad? Mire, grabado con palabras en árabe. Muy bonita. Vean, esta cosa se llama out. Es como una guitarrita árabe, le digo yo. Y esas son unas chiquitas como las guitarritas chiquitas de los niños allá. Solo para recuerdos. Pero ahí están las de tamaño original. Hay diferentes tamaños y diferentes colores. Ok, ya tengas un momento. Hey, estos son de México. No, gracias. Sí, está más grande. Es el grande dentro. Adentro tienes más. Vean, pues entramos a una tienda. Vamos a entrar para que mostrarles todo el tipo de cosas que puedes encontrar en una tiendita de estas. Es hermosa y tienen muchísimas cosas. A mí me encantan. Vean, desde las guitarritas árabes que se llaman out. Tazas. Vean estas tazas, qué bellísimas están. Vean estas. Vean las tazas. Vean qué bonito trabajo. Vean esto. Vean estos, de chiquitos. y de todos los tamaños y es piedra ah, what kind, what kind I stole this one? do you know what kind of material? glass es vidrio, pero este me encantó es hand made, right? es hecho a mano wow, beautiful ok vean estas, las pirámides, claro no pueden faltar las pirámides los accesos, los el faraón, bueno encontramos infinidad de cosas, seguramente también encontraremos los papilos de verdad esto me encanta vean estos son para poner ah, miran estos barcos vean este barquito, que hermoso está pero encontramos de todo estas son nubis nubis de otra ¿cuál es el precio de esto? ¿cuál es el precio de esto? 80 libras 80 libras una taza no, como 4 dólares muy buenos precios en verdad aquí hay precios fijos precios fijos precios fijos, no, nada regateo muy bien, miren, hablan español otra cosa que llama la atención es que puedes encontrar todo el mundo habla tu idioma así que no van a batallar esta es la tarjeta de este lugar aquí está su tarjeta y tiene los precios fijos precios fijos y muy razonables muy económicos precios está muy bien así que los invito que si vienen a Egipto y vienen a visitar este mercado no dejen de visitar esta tienda por ejemplo, tenemos muchas cosas en Egipcio con piedra al final trabajo con estatua trabajo con gole trabajo con buena calidad esta es porcedana también tenemos nácar en Egipcio trabajo con cajas de nácar ok con red sea un cojo del mar rojo del mar rojo perfecto con esto por ejemplo este wow el huevo ah ese es del mar del mar rojo trabajo por acá con de madera falta este ocho a mano ajá si muchas de pesil mucho trabajo verdad muchísimo trabajo cuero tenemos el diseño con de ronces el segundo con de crónica ajá estos son como cajitas de accesorios verdad tenemos carteras también ah las carteras están hermosas también tenemos piedra con de alabastro wow vean que hermosas carteras es piel puro trabajo hecho hecho a mano hecho a mano así que muy hermoso trabajo vean estos estos hermosos ese hermoso trabajo tenemos flauta también flautas también lauta ah laut laut ajá ok con de de frente maderas trabajo ocho a mano todo hecho a mano si ocho a mano muchas difíciles para el trabajo mucho trabajo verdad muchas días trabajo para un para una sola una sola muchas días para trabajar mucho trabajo tenemos de frente calidad para ejemplo tenemos el madera normal para decoración tenemos como de como adorno ok cuánto cuesta una original diferente precio diferentes diferentes depende de la calidad si más o menos tenemos una cosa por cien dólares cien dólares una buena ok wow hermosa tenemos este cuatrocientos dólares cuatrocientos dólares cuatrocientos dólares ok este es ya de verdad para tocar si para usarla para tocar hermoso muy bonito trabajo tenemos algo más alabastro alabastro también hermoso trabajo esto es hecho a mano también si wow miren esto se llama alabastro y de verdad es algo que me encanta me encantan estas cosas son cosas muy hermosas y hermoso trabajo todo hecho a mano si este es para alambras para lampas casela para velas si tenemos cenecero tenemos un jarón tenemos hermoso trabajo están hermosas wow estas me super encantan de verdad es un trabajo hermoso de verdad esta piedra de alabastro este es cobre oh wow ocho a mano si lo de afuera es cobre y la piedra se llama alabastro y vean que hermoso trabajo que bonito es para poner velas porta velas esta hermoso wow muchas gracias tu nombre mi nombre es Bacar Bacar para la cama tenemos grande tenemos cojín cojines también para decoración están hermosos de verdad tenemos para la sofra 300 libras wow tienen el precio de este tapete 300 libras o sea que 15 dólares 15 dólares imagínense se llevan este tapete por 15 dólares mas mejor que esto lo vamos a encontrar y aparte hermoso trabajo wow hermoso yo tengo que venir por mis cosas definitivamente esos tapetes mas chiquitos ah y cojines decorativos vean hermoso tengo algo más cuero ah eso es como cojines verdad si para sentar para sentar tenemos cojines como esto para sentar con este wow que bonito para sentar esto es nada mas un cojín esta hermoso ok cual es el precio de estos cojines 150 libras 50 libras 150 150 150 150 libras como como 8 dólares ni 10 dólares un cojín de estos o sea que esta bien bonito y tambien ah ellos le pueden mandar para afuera ah si pueden mandar cosas para afuera tambien como si alguien si alguien le interesa comprar cosas de aquí pueden yo les voy a dejar de todas maneras en el video el link de la ubicacion de este lugar y todos los datos porque si alguien le interesa pueden comprar ya se ponen de acuerdo gracias perfecto si si peñones caca es 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 México México hola 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 vean les voy a enseñar unas bonitas aballas de aquí de verdad a mi me gusta mucho me llamamos mucho la atención se me hacen muy bonita déjen les muestro un poquito de lo que hay por aquí vean que cosas también me gusta mucho el azul me llama la atención se me hace padre y esta blanca esta bien wow miren estos que bonitos están me llaman la atención y me gustan yo quiero comprar uno de esos para mi me gustan mucho lo voy a comprar para él en la playita chiquen chiquen me gusta bonito vean muchas vean 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 Me gusta como para pijama en la casa, no sé qué opinan ustedes. Esta es Chanel and Long. And Long, ok, thank you. And this is for men. This is for men? Yeah. How? This is for Roman. Bianni. Bianni? 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 Oh, es Marroquí? Marroquí, Marroquí. Wow, miren esto es estilo Marroquí, son galabellas también. Different color. Y tienen muchos colores también, me imagino que medidas. Y esta es de mujer, igual Marroquí, muy bonito. Shukran, bailar. Bailar, eh, quien quiere aprender un baile sexy dance, belly dance, ahí está. Gracias. Mira esta. Vamos a entrar. Hola, hi, how are you? Thank you. Ahora llegamos a un bonito lugar de pinturas y papilos, también muy bonito, mis recuerdos. Muy, muy clásicos, muy comunes de recuerdos. Son, son papeles de bardi? Bambú. Bambú, papeles de bambú, algo como típico de los furajones, de bien, algo muy antiguo, muy tradicional, antiguo, que hacen con el tiempo de los furajones, escriben en este papel. Era su papel de antes, su hoja. Ah, ahí se hacen todas esas fotos y dibujos en este tipo de papel. Bien bonito. O sea que, vamos a ver, conocer un poquito, les voy a enseñar, son como muy bonitos recuerdos ahorita, así que vamos a ver. Vean que bonitos papilos, estos son muy bonitos recuerdos, de verdad, muy bonitos detalles. Aquí están, se los muestro más de cerca. Vean, es tan hermoso, muy bonito trabajo. Estos son papilos se llaman y son hechos, aquí se pueden ver, vean, se pueden apreciar un poquito más. Son hechos, como dijo mi esposo, con bambú y pues así está, ahorita solo los usan de recuerdo. Mira esta foto, creo que está en la noche, que si se apaga la luz, esta se vende. Se cambia de color, de ilumina, yo creo. Aquí está, vean que bonito está. Esos también, yo creo. Todos esos, probablemente se cambien de color. Vea ese, vea ese está bien bonito. Este grande está súper bonito. ¿Verdad? Sí. Vean que bonitos y bonitos, bonitos recuerdos. Así que, sí que son muy bonitas cosas, muy bonitas a recuerdos, detallitos para también regalitos. Están hermosos, a mí me gustan mucho y de verdad no saben ni qué escoger. Pues ya me los traje a conocer un poquito de estas cosas tan bonitas que tiene Egipto y este lugar en especial. Me encantó. Vean, atrás de mí también está esto, esta. Me encanta. Vean esto que tenemos aquí, es el calendario de los faraones. Me encantó. Me presento las cuatro semanas. Ahá. Este es el año, el año, el año y el año y el año. Ok. Están las cuatro direcciones. East, y el norte, y el norte, y el norte. Ok. Me encantó de dama. Buenas de cuatro semanas. Están las cuatro semanas, dos horas, cuatro semanas. Tipos de donde el año. 12. Cada persona tuvo dos manos. Ok. Dos abuelos. Ímelo de 24 horas. Isto significa las horas del día. Ok. vean que bonitos papilos todo esto es hecho a mano que hermoso sustan para que haya una asoja de 15 para que haya una asoja de 15 y para que haya una asoja de 25 aquí el asoja de 15 pero el asoja de 15 se iluminan en la noche el precio del 5 dólar hasta 10 dólar Depende de la calidad del dibujo porque el papel es lo mismo, es hecho de bambú todo. Este es hermoso, a mí me encantó este. Este es hermoso. 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 Tiene que estar debajo de la luz un ratito para cargar. Para que se ilumine así. Ahorita se va a apagar la luz para que se mire cómo se ilumine. Es puro. Ok. Miren, ahorita van a apagar la luz para mostrarnos cómo es que esto se cambia de color con todo apagado. Wow. Wow, qué bonito. Y se ilumina. Y sabes que yo pienso que si la dejan cargar por más tiempo la luz va a iluminar más todavía. Ahorita porque la acaba de sacar, pero vean cómo ilumina. Se cambia el dibujo, ¿vieron? Sí. Ahorita se va a prender la luz. Vamos. Wow, se cambió el dibujo. Sí. Qué bonito. Nice. Gracias. Pues ya vieron qué hermoso trabajo, qué bonitos dibujos. De verdad, me encantan. Así que vean todo lo que tienen y ya saben, podemos hacerles envíos. Si les gusta cualquier detalle, cualquier regalo, pues se los podemos enviar. Mira, como el Cairo antiguo. Wow, vean esto qué bonito, como el Cairo antiguo. Qué bonita. Vean aquí, ¿no? Ustedes tienen una de estas así. Su casa está hermoso. Vean qué bonito está. Ajá. Sí, aquí tú número 5. Ah, 2,800. 2,800 es de pintura. 2,800 es de pintura. 2,800 es de pintura. Ah, es de precio. 2,850. 2,850 es de menos como... ¿Cuánto en dólar? Como... No. 2,800 es como casi 300... 150 dólares. Como 150 dólares. 150 dólares. Wow, pero qué... Un poquito menos. Ok, está hermoso. Diga, ¿sí? 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 Sí, 150 es como... 650, menos de 100 dólares. Menos de... Sí, menos. Menos de... Sí, menos, menos. Es como... Como 30. Como 30 y algo. Entonces, 35 dólares y 150 dólares. Mira la diferente. Wow, la pintura. Esta 35 dólares, esta 150 dólares, pero mira la detalle. Diferente. El de Tiers. El de Tiers. Ajá. Mira, aquí está. Ajá. Y mira esta. Wow, es otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa totalmente. Entonces, por eso hay diferente precio. Wow. La verdad, el precio, la calidad lo vale, lo merece. Pero igual, si gusta nada más tener como un detallito, algún recuerdito, también está bonito. Sí. Tenemos menos de... De esos también. Más económico. Más económico. Más económico. Ok. Bueno. Están todas las opciones. Ya ustedes deliquen. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. This is in the tubes. We roll and we put it in a hard tube. Ok. Es aquí los guardan. Es para guardar. Please. Wow. Ok. Aquí se envían. No se... No les pasa nada porque no se maltratan porque van enviados con esto. Bonito. Muy bonito. Y esa es la tarjeta. De legal. Aquí está la tarjeta. Pues si alguien aquí, en Egipto, puede querer venir. Aquí están los que... Hay muchas... Ya sé que hay muchas latinas viviendo aquí en Egipto. Pues les recomiendo este lugar, de verdad. La, la, la. Hermoso trabajo. Miren, entré a un lugar muy bonito, igual de lámparas. Esto me llama mucho la atención y les quiero mostrar. Este está hermoso. Es un trabajo bien bonito y de verdad me gusta mucho. Así que déjenme, les muestro las cosas tan hermosas que hay por aquí. Vean estas lámparas. Portabelas o no. No, ¿saben qué? No, no son portabelas. Son lámparas porque está el foquito. Vean qué hermoso trabajo y qué bonito está. A mí me encantan estas cosas. Vean qué hermosura de trabajo. Wow. Hermoso, de verdad. Muy, muy bonito. Me encantan estos. Y vean los cojincitos que ya vimos ahorita. Muy bonitas. Muy bonitas. Vean estos lugares. Oh, wow. Oh, wow. Mira tortuga. Wow, una tortuga. Wow. Se encuentras de todo. Miren esto. Wow. Es el pescado. El pes... Wow. No. ¿Es la verdad? Es la verdad? ¿Es la verdad? No. No, no, no. Decoración. Oh, decoration. Oh. Oh, decoration. This real leather. This natural hole. Oh, ok. Nice. Oh, this... This is... But this is... This is camel. Wow. All decoration. Ok, nice, beautiful. What about this? It's all decoration, right? No, this is real. This was real? Just fake eyes. Me dice que es todo de verdad? Nada más los ojos no son de verdad. Wow. Wow. La cola del pescado. Las bolsas son de piel, verdad? It's also natural. Natural. Wow. Oh oh. What about this one? Miren esto. Es piel de cocodrilo. Iguana. Wow. Y cuánto cuesta una bolsa de estas? 250 euros. 250 euros, más o menos el mismo dólar, verdad? Aproximadamente 250 dólares. Pero es piel original. Muchas cosas. Muchas cosas, gracias. Wow, me llama la atención estas cosas. Esto es piel, así que está muy interesante esto. Vean esto, es más o menos lo mismo. Vean muchísimas cosas diferentes, muy diferentes. Wow, muy bonita. Y esto es para ponerlo de decoración en tu casa. Si a alguien le gusta tener un cocodrilo como que en la sala, ahí está. Y esto es más grande. No lo vi. Wow. A lo bueno te he even touched. Wow, está enorme. ¿A quién le gusta un cocodrilo de estos? A mí yo sinceramente opto por la bolsa mejor. No. Look at this. Oh my god, what is that? Wow. He's mad. You can kill them. This is good. Oh no, wow. Wow, it's so interesting. Este lugar es muy interesante. What is that? Iguana, no? No, cocodrilo. Cocodrilo chiquito? No, I don't even want to touch. No problem. Yeah, Javibi. Wow. ¿A quién le gustaría tener esto en su casa? Bueno, yo mejor prefiero la bolsa. Es bonita. Cobra. De cobra. Real. Cobra. 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 What is the price of this? The price of this? Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Pero es piel original de cobra. Wow. Muy bonitas cosas. Y diferentes. Así que si quieres una bolsa diferente, exótica. Esta diferente. Esta es Python. Anaconda. Ah, Python. Wow. Es verdad, si se siente la piel, es cierto. It's painted with orange color, but I also want to show you the natural color. Wow. Dice que está pintado con pintura anaranjada, pero el color natural viene así. Oh wow. Like this. Oh, this one is beautiful. No light. Wow. This one is beautiful and also this one. Vean, este es natural. Natural Python. De la Python. De una Python. El precio? El precio? Cien veinte. Cien veinte. Cien veinte. Cien veinte. Cien veinte dólares. Si que. Una bolsa exótica. � filled el piton. En Egipto. Le encontramos? Cien veinte dólares. Cien veinte dólares. Así está el precio de estas bolsas. Pues un poquito yo sé aprender a quién les gustan. Están muy bien. Me gustan. Me gustan los diseños que están diferentes. Bueno la verdad yo soy de las que avientan la bolsa. Si les digo la verdad, como que aviento la bolsa por allá. pero honestamente esta se me hace padre vean vean esta coquetona verdad bonita muy bonita y también también ellos pueden hacer cualquier cosa como tú llevas un dibujo una foto o un design o un diseño ellos se la hacen igual ok si tú traes una bolsa un algo un estilo que te guste también la puedes mandar a hacer huevo interesante de verdad y miren encontré otra esta big one esta me encanta qué opinan ustedes miren otra del mismo estilo de verdad muy bonita también me encanta arabe y aquí está la tarjeta ese lugar yo se los muestro ahorita después les muestro el lugar para los que andan por aquí así está guau también encontré cintos oh they love this stuff mira cintos también cintos del pitón de piel de víbora qué tal diferentes estilos y colores negros y de todos ok vean aquí hay más colores hay en cafés en tono pues así están cosas exóticas que podemos encontrar aquí en egipto hola 50 dólares ok desde el pitón ok 50 dólares un cinto de estos exótico y de piel original pues ahí están pues hay cosas muy interesantes en este lugar me llamó mucho la atención estas cosas me quedé así como que ah cocodrilo cocodrilo y bolsas pero saben que a mí sí me gusta esta saben cuál es el precio de esta esta cuesta me dijo el muchacho 80 dólares está padre está bonita pero no sé como que de piel de animalitos de piel de animalito no sé pobrecitos muy bonitas muy bonitas wow miren estrella de más también aquí tiene muchas cosas exóticas oh wow de esto vean lo que me acaban de traer una sí pues se nota una bolsita de piel de vaca bien country bien vaquerita así que cowgirls aquí está en la bolsa que ocupamos wow mira esta mochila bonita a mí me gusta no sé qué digan ustedes cuánto cuesta una bolsa de estas 50 dólares 50 de horas más o menos es la misma y esta una y esta una y esta una y esta una 35 wow esta la chiquita 35 dólares y esta 50 50 dólares 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 wow cowgirls quien quiere una cocodrilo mezcla de cocodrilo con vaca wow y de atrás cocodrilo wow estas están bonitas yo tengo mis familia ahí medio cowgirls así que esto está interesante muy bien encontré otra encontré otra esta me gusta mucho esta sí me gusta muchísimo esta sí la gustaría como que casi con todo con todas las cosas me encanta este estilo de bolsas práctica chic y bonita así que vénganse a comprar las cositas aquí y vieron lo que cuesta esta bolsa esta bolsa es de piel también original 30 dólares pues así están las cosas y los precios ahí están oh vea esto esta bonita también esta esta bien bonita mira esta mamá esta bien bonita 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 bien bonita bien bonita oh mi Dios oh un morralito de vaca wow estas están muy padres muy bonita y interesante yo me voy a llevar una para mí de estas muy bonita wow un chaleco medio interesante también hacen chamarras o ah saben que te hacen chamarras y les dirás un estilo es ahi es qué tal es que extraño es que extraño roma es que extraño Gracias por ver el video.